Representan el liderazgo académico en la enseñanza del idioma inglés. Las universidades de Cienfuegos y Villaclara, de conjunto con la Universidad de Ciencias Informáticas, trabajan por una mejor preparación de los profesores de inglés. Gracias al trabajo que ha realizado la Universidad de Las Villas, ya hoy hemos logrado que en la plataforma de tecnología educativa del Ministerio de Educación estén los primeros contenidos disponibles y que van a ser utilizados en el Congreso de Secundaria Básica en noviembre para generar una capacitación de impacto a nivel nacional. ¿Por qué es importante este trabajo? Porque cada universidad cuenta con su plataforma propia, las plataformas móvil de acceso gratuito para los estudiantes. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es sobrepasar la capacidad que tienen las universidades a nivel local. De esta forma se genera contenido de trabajo común, un impulso que resulta ejemplo de buenas prácticas a partir de la sinergia que se genera entre las universidades y el Ministerio de Educación en cada territorio. Cada universidad tiene una responsabilidad local, provincial, con la preparación y el desarrollo de habilidades de todos los profesionales de la provincia. Te podrás imaginar cuán importante es haber mostrado que con estas tres provincias se puede avanzar y que este mismo modelo lo podamos utilizar con el resto del país. Y todos estos materiales se han curado de forma colectiva. Ellos establecen contactos con los expertos británicos, crean los cursos y luego los intercambios en sus plataformas Moodle. Por eso es que es tan importante el trabajo en equipo. Es así que en el país se dan pasos para orientar la enseñanza del inglés sobre la base del marco común de referencia europeo y de acuerdo a las nuevas tendencias que garantizan la calidad del sistema de perfeccionamiento de esta especialidad. Aliana Armas Enríquez, Notisur. Notisur.